¿Qué rollo mi querida Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este video, mis queridos hermanos, a toda mi Hierros Force, un fuerte abrazo. Miembros y suscriptores, sean bienvenidos una vez más. Carnal, si tú no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Dale al botón de suscribirte y activa todas las notificaciones para estar al tanto de todas las informaciones que subimos todos los días, noticias diarias del mundo gamer, mis queridos hermanos. Recuerda que si este video es de tu agrado, dejas tu like y me hagas saber en la caja de comentarios qué piensas al respecto. ¿Qué pienso al respecto de qué, mi querido Iron? Pues bueno, para todos los amantes de esta conspiración de Abandon, tenemos nuevas noticias, ya que se ha anunciado de manera oficial que ya vendrá la aplicación este 29 de julio para los usuarios de PlayStation 5. Esto se llama Trailers Abandon, es una aplicación en la cual se ve que van a estar subiendo toda la información y a través de la aplicación, al parecer, van a estar subiendo todas las actualizaciones y se va a dividir en tres facetas, mis queridos hermanos. Así es, en tres facetas. ¿Y cómo van a estar estas, mis queridos compadres? Pues bueno, muy sencillos. El día 29 de julio, anoten en el calendario, vamos a poder descargar la aplicación y a través de esa aplicación, todo parece indicar que vamos a estar viendo las actualizaciones que habrá del título. Todas las actualizaciones. El día 10 de agosto, va a haber una introducción para el trailer y así mismo, cómo es lo que estaríamos viendo en Abandon. O sea, el primer, por así decirlo, la primera introducción, la primera interacción que vamos a tener en la aplicación será hasta el 10 de agosto. Y a finales de agosto, vamos a ver el primer avance de Abandon. O sea, a ver, explícame, Iron, porque como que está medio confuso. Perfecto. El día 29 vamos a poder descargar la aplicación. O sea, del 29 en adelante. Y el 10 de agosto, vamos a obtener la primera interacción con esta aplicación. Que básicamente se trata como de una introducción a cómo funciona, cómo se va a manejar, cómo va a ser esta aplicación y así mismo como que familiarizarnos con ella. Puede que veamos las primeras pistas de esto, pero pues solamente es una especulación por parte mía. Posteriormente hasta el 10 de agosto, pues bueno, es que vamos a estar viendo todo esto, cómo funciona y demás. Y a finales de agosto, a finales de agosto, vamos a estar viendo ya el primer avance de Abandon. O sea, como que está medio raro, pero pues bueno, hasta finales de agosto vamos a ver ya el producto final, por así decirlo, que vamos a estar teniendo en nuestras manos. Así pues, mis queridos hermanos, tengan en cuenta esto para que pues no se desesperen y no crean que el 29 de julio ya vamos a estar viendo todo sobre Abandon y demás. O sea, básicamente es hasta finales de agosto. Pero bueno, se me está haciendo mucha vendedera de humo en este punto. Vamos a platicar ahorita, esta es la información sobre esto, voy a dar una retroalimentación. Te puedes retirar del video, muchas gracias por habernos acompañado. Si te quieres quedar para que pues sepas lo que tenemos que decir, te lo agradezco igualmente mucho. Y bueno, mis queridos compadres, yo sé que los medios de información, y me incluyo, tenemos un poco de culpa en el hecho de que Abandon, pues de una u otra forma, se levantó mucho el hype haciendo creer que esto es un Silent Hill. Al final del día no me justifico, a mí me gustaría creer que esto es un Silent Hill, pero pues muchas pistas implican y ya quedan claras de que no lo es. Hasan Karaman ya salió a decir que no tiene absolutamente nada que ver con Konami ni con Hideo Kojima y que esto no es un Silent Hill, que esto es un indie independiente. Muy curiosamente en la página oficial de Twitter, de Blowbox Studios, ya fijaron otra vez el tweet en el cual dicen que esto no tiene nada que ver con Kojima, no tiene nada que ver con Konami. O sea, ya esto, el hype ya lo dejaron que pasara, por así decirlo. A pesar de que mucha banda sigue creyendo que se trata de la misma treta que puso Hideo Kojima con el tema de Metal Gear Solid de Phantom Pain, pero lo dudo con todo el alma, mis queridos hermanos, o sea, lo dudo de verdad. Yo creo que este título, pues bueno, va a tener algo bueno que mostrarlo. Al final de cuentas es un indie independiente que tiene mucho apoyo por parte de Sony. Pues me imagino que a esas alturas les agradó el título, les llamó la atención y pues bueno, por eso tanto apoyo, mis queridos hermanos. Pero pues definitivamente yo creo que hay algo grande todavía que no se ha mostrado y hay algo que está más por ahí. Yo creo honestamente que el título no va a llegar a decepcionar, pero siento que con esto de la aplicación, siento que con esto como que le están haciendo muy larga. Yo creo que bien pudieron haber hecho el anuncio de que a finales de agosto vamos a ver la información y que del 10 podemos descargar, el 29 podemos descargar la aplicación y ya, ¿no? Pero como que hay muchas introducciones, muchas partes que todavía podrían dejarse para encajar. Quiero entender que lo están haciendo por parte de que esto es como levantar el hype, pero deben de tener mucho cuidado a mi perspectiva porque siento que esta tabla está muy floja y puede acabarse de quebrar y que pues sea un tremendo pues decepción para muchos. Solamente les vuelvo a repetir, como les he dicho siempre en el canal, manejen esta información con pincitas. Y lo más importante, ¿tú crees que abandones todavía Silent Hill? Házmelo saber en la caja de comentarios. Yo la verdad ya no creo que esto sea un Silent Hill, yo ya perdí las esperanzas y honestamente pues prefiero irme tranquilo a la expectativa y sin esperar nada porque a veces te llegas a decepcionar muy cañón. Y pues bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No olviden apoyarnos dejando su like, dejarme saber en la caja de comentarios qué piensas al respecto, suscribirte al canal si todavía no lo estás. Te recuerdo que tenemos una cita hoy en punto de las 10 de la noche a México para nuestra transmisión. Mis queridos hermanos de Demon's Souls, ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias a la banda que se ha estado pasando las transmisiones. Lo valoro y lo agradezco demasiado. Pasen un excelente día, mis queridos hermanos, y nos estamos viendo en los siguientes videos. Gracias.